Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el calor. El calor es una forma de energía que se transfiere de un objeto a otro, y esto es debido a una diferencia de temperatura. Es una sensación física que se siente cuando la temperatura ambiente es alta. El calor también puede referirse a la cantidad de energía térmica que tiene un objeto. Esta palabra viene del latín calor, que significa caliente o ardiente, y se deriva de la raíz calere, que significa estar caliente. Según diferentes diccionarios de la lengua española, el calor es un fenómeno físico que está producido por el movimiento de las partículas de los cuerpos, que aumenta la temperatura de estos o que produce cambios en su estado físico. Finalmente, les dejo unos ejemplos de la palabra calor usada en diferentes frases. El calor del sol es lo que calienta la tierra. El calor de la llama de una vela puede hacer que se derrita la acera. El calor corporal es lo que mantiene caliente el cuerpo humano. Cuando se frotan las manos, se siente calor debido a la fricción. Para resumir, el calor entonces es una forma de energía que se transfiere de un objeto a otro, y es un fenómeno físico que es producido por el movimiento de las partículas de los cuerpos. Y con este movimiento lo que sucede es que se aumenta la temperatura de los cuerpos o se pueden producir también cambios físicos. Bien, espero les haya quedado claro el significado de la palabra calor. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.